LA HABITACIÓN OSCURA LLAMADAS QUE MÁS ESTREMECIERON EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911 Vídeo que me pidió un suscriptor en el video anterior que vimos de la habitación oscura que fue el primer video que trajimos al canal y... bueno, me gustó, me gustó quería ver más, quería ver gotas así que dije, vamos a hacer caso del suscriptor que me escribió, a esta loquita jalaganzo y vamos a ver esto, que pinta bastante bueno, aparte, bueno, la miniatura no es muy sugerente, o sea, es lo que uno esperaría en un título como este pero, ok, me gusta la temática ¿no? Llamadas escalofriantes ya, y por si, eso está bueno y cuando emoré un 911, como que me gusta más, ¿no? porque le da cierta cierto aspecto de felicidad, que a mí me pone como loquita, así que vamos para allá, vamos a ver esto nomás, y la voz del chabón me gusta también, así que, va, va re va, están 1080, todo perfecto volvemos en grande, y bueno, vamos a ver a la habitación oscura, que les ha gustado he hecho, envergüencha, yo no estaba seguro pero sí, la verdad que les ha gustado, vamos para allá y a mí también, loco, está buenísimo una inundación eso yo era operador del 911 en Movil, Alabama el día que el huracán Katrina azotó la costa del Golfo ah, se acuerdan de eso, chabón empezamos a recibir muchas llamadas de Nueva Orleans y la costa del Golfo de Mississippi, por alguna razón supongo que comenzaron a dirigirse a nosotros después de que todos los centros del 911 del Oeste comenzaran a fallar recibí una llamada de una mujer que dijo que estaba atrapada en su casa en Gordon Street entre Florida y la U al principio estaba confundido porque tenemos una calle Florida en Movil y después de verificar dos veces y no poder encontrar su dirección le pregunté de qué ciudad estaba llamando y ella dijo estoy en Nueva Orleans traté de enrutarla en 911 de Nueva Orleans y al departamento de bomberos de la zona pero no pude comunicarme empezó a gritar y dijo que el agua subía el ático donde estaba le dije que buscara algo pesado y rompiera la ventana del ático para que pudiera salir al techo pero la ventana era demasiado pequeña para que pudiera salir ella se sentó y comenzó a llorar le dije que me quedaría en la línea con ella todo el tiempo que quisiera me quedé en la línea y escuché mientras lloraba oraba maldecía y oraba un poco más un poco más tarde pude escucharla luchando por mantener la cabeza y el teléfono afuera del agua luego el teléfono se cortó wow amigo que fuerte que empezó esto ¿no? que loco es trabajar de eso y que te pase justamente algo así o sea debe ser algo que no te olvidás nunca más debe soñar después de tener pesadillas que cosa la impotencia de no poder ayudar a alguien que realmente necesita ayuda y escuchar como poco a poco se le va arrebatando la vida que la misma naturaleza le termina arrebatando la vida y uno dice podría haber hecho otra cosa tal vez buscar alguna salida que esto y lo otro yo recuerdo era muy chico cuando pasó eso ¿cuándo ocurrió esto? ¿cuándo habrá sido? 2000 2004 2006 2006 ¿no? me estoy equivocando porque hubieron varios huracanes igual el de Katrina fue uno y después hubieron unos pares más este fue muy conocido y si yo recuerdo que era muy chiquito lo pasaba en la televisión todo hasta el día de hoy no sé si vivió o murió dejé el 911 tres meses después de Katrina fui operador del 911 durante nueve años 1979 Nueva York recibió una llamada de un niño que lloraba un niño pequeño diciendo que su mamá y su papá estaban peleando y que su padre dijo que iba a tirar a la madre por la ventana podía escuchar una terrible pelea en el fondo una mujer gritando cosas rompiéndose un hombre vociferando etc el pobre niño no sabía su dirección no teníamos la tecnología para la identificación de llamadas y tendríamos que usar guías telefónicas para ubicarlos un rastro llevaría una eternidad de todos modos mientras trato de obtener la dirección escucho un grito horrible y un vidrio rompiéndose unos segundos más tarde los otros operadores en la sala estaban recibiendo llamadas sobre una mujer tendida en el patio que salió por la ventana fue realmente triste lo peor de todo es que estoy seguro de que alguien más en este edificio de apartamentos debe haber escuchado esta pelea pero nadie pidió ayuda hasta que fue demasiado tarde que feo eso que feo eso aparte claro ya cuando el nene llamó ya era demasiado tarde ya no le daba el tiempo por más que sepa la dirección se enviaba a policía lo que sea no le iba a llegar pero lo más seguro es que la discusión empezó unos cuantos minutos antes y nadie llamó o sea escuchaba todo un re quilombo re zarpado cosas rompiéndose puteadas golpes todo y nadie llamó que triste ¿no? o sea una llamada como cambia todo ¿no? realmente me da tristeza ese niño debe ser duro chavos le digo no pensé que este video iba a ser tan duro o sea por eso me lo pasaron porque este te sacude te sacude el alma boludo este tipo este tipo de anécdotas ¿no? es muy fuerte que chingvergüenchas que son de primera mano ya que en realidad no respondo las llamadas por mi mismo pero trabajo en el sector de investigación policial y mi labor implica que escuche muchas de ellas después de que sucedieron la que más quedó grabada en mi memoria fue la de un hombre que estaba paralizado de la cintura para abajo y había llamado el servicio de emergencias para decir que estaba en medio camino de intentar amputarse las piernas a la altura del muslo usando nada más que una sierra para metales y un cuchillo Stanley había puesto periódicos en el suelo y todo en un intento de no manchar de sangre la alfombra lo verdaderamente terrible aparte del contexto de la situación es escuchar a una persona totalmente desbordada por la desesperación a punto de querer hacer lo que este hombre pretendía era imposible evitar que mis manos sudaran mientras escuchaba los tensos minutos de la llamada entre el sujeto y el operador probablemente debido al dolor en un horrible giro del destino las extremidades paralizadas o parcialmente paralizadas aún podían sentirse muy dolorosas o al menos hormigueantes y molestas naturalmente no mucho después de la llamada se desmayó debido a la pérdida de sangre ah realmente se empezó a agordar me pregunto si habría desarrollado un tipo de trastorno de identidad de la integridad corporal las personas que padecen esa enfermedad tienen un impulso insaciable de amputarse a sí mismas para sentirse más completas una o más de sus extremidades se sienten extrañas para ellos una vez he visto un video muy horrible hace no sé unos pares de años que era un flaco que le mostraba que se amputaba un dedo o sea con un bisturí y después él mismo se lo iba cosiendo todo y así lo hacía con cada dedo de cada mano te mostraba todo el proceso de que cuando se lo cortaba hasta como decía cicatrizando eso y como le iba quedando un muñoncito en cada dedo hasta que ya perdía toda una mano todo un puñón le quedaba un muñón le quedaba solamente la mano hay gente muy enferma chabón ahora que extraño eso que sientas que una extremidad de tu cuerpo alguna parte de tu cuerpo es como que es ajena a vos como que no la querés que loco bueno en este caso estaba medio mal paralítico dijo que era eso es más entendible debe ser una tortura ver una extremidad de tu cuerpo porque no la podés mover y que en algún momento tuvo su funcionalidad pero por lo antes siguiente lo que sea ya está ya no va a tener más uso y tenerla ahí al peo y verla debe ser muy doloroso ¿no? yo lo canalicé por ese lado metiéndome en los zapatos del chabón este pero igual que duro chabón que turbio que macabro como para hacer una serie o una película o algo respondió una llamada respondió a las 3 am de una niña de 7 años que encontró a su madre inconsciente en el sofá y sin respirar la niña sabía su dirección y estaba en medio de la nada el equipo de paramédicos tardarían 25 minutos en llegar en el mejor de los casos para mí fue algo muy duro obligar a una niña a intentar salvar la vida de su madre si es que aún había esperanza era posible que tuviera que manipular el cadáver de su propia madre tuve que convencer a la niña para que sacara a su madre del sofá con un brazo y una pierna a la vez porque era demasiado pequeña para tirarla al suelo luego comenzamos las instrucciones de RCP a pesar del pesimismo que emana en este tipo de situaciones la chica lo hizo genial no tenía vecinos y no sabía el número de teléfono de su padre que estaban divorciados finalmente acabó haciendo que su madre volviera a respirar mucho antes de que la ambulancia se detuviera en la puerta lloré como un bebé cuando terminó este episodio estaba tan aliviado por esa niña que increíble wow boludo esto si está bueno me da que llorar que fuerte esa historia que increíble como se habrá sentido que realmente pudo ayudar a esa nena y juntos lograron revivirla la madre que tal vez iba a revivir igual uno nunca sabe pero no importa lo lograron wow que increíble que increíble que increíble historia esa me golpeó me golpeó bastante fuerte mira que yo yo pensaba que esto iba a ser como los videos de Dross que te ponía la llamada Dross te ponía la llamada y veías todo ahí escuchabas la llamada original acá no acá son relatos pero está tan bien contado que te choca boludo está tan bien contado que te pega igual fuertísimo esto Nostro es bombero y nos contó esta historia a mi y a mi hermana hace unos 5 años y se me quedó grabada como bombero también atiende accidentes de coche para ayudar a sacar gente la historia que nos contó fue que le llamaron por un accidente de camión y coche que la verdad nunca terminan bien en el automóvil iban 3 adultos y una niña de unos 6 o 7 años si la memoria no me falla era el amigo de la familia quien conducía con los demás en la parte de atrás con la pequeña niña en el asiento trasero del medio chocaron contra un camión y el automóvil pasó por debajo decapitando a todos los adultos excepto a la niña tuvo que quedarse sentada en ese automóvil rodeada de los cuerpos decapitados de su familia y amigos durante unas 4 horas antes de que pudieran sacarla re turbina esto boludo trabajo para un centro 911 la llamada que más recuerdo fue la de una madre que pedía muy muy de película esa anécdota chabón imagínate ser un niño y estar rodeado de todos tus familiares muertos decapitados que increíble ¿no? o sea re terrorífico ayuda para sus dos niñas gemelas sin conciencia ¿as recuerda? trabajo para un centro 911 la llamada que más recuerdo fue la de una madre que pedía ayuda para sus dos niñas gemelas sin conciencia la mamá llamó frenéticamente porque ambas no respiraban me quedé al teléfono hasta que la ayuda llegó pero no había mucho que pudiéramos hacer la historia completa que rara vez entendemos es que la familia se acostó temprano en la mañana las gemelas se despertaron y se levantaron unas dos horas antes que su madre la hermana mayor de 8 años las llevó a su cama y las cubrió con una manta provocando que ambas se asfixiaran la parte realmente inquietante es que cuando los oficiales y los paramédicos llegaron la madre les había cambiado de ropa y les había frotado aceite de bebé para darles esa apariencia de vida hasta donde supimos no se presentaron cargos penales la experiencia más difícil que tuve fue una noche que estaba que triste debe ser para esa hermana crecer con ese trauma crecer sabiendo que vos mataste a tus hermanos siendo chiquita y se debe acordar porque tenía 8 años te acordás de las cosas que hiciste cuando tenías 8 años de eso no se va a olvidar nunca y bueno obviamente era el siguiente pero debe ser muy feo cargar con eso ¿no? o sea obviamente que con el tiempo entendés que eras un nene entendés que lo hiciste sin querer que no fuese a tu intención pero aún así yo creo que es inevitable que una parte de vos se sienta bastante culpable y debe ser re duro chamar cargar con eso debe ser horrible trabajando en la central del 911 de mi país recibí una llamada de un hombre en completo estado de histeria entre sollozos y respiraciones aceleradas me dijo que su hija de 16 años llegó a casa golpeada sucia y ensangrentada no recordaba lo que le había sucedido estaba aturdida y con la mirada perdida y tenía un cuchillo incrustado en el estómago en la línea pude escuchar a un hermano mayor gritando en el fondo todavía me da escalofríos recordar todas las sensaciones de horror que entraron por mi oído muchas gracias por ver el video si te gustó apóyalo con tu like si eres nuevo te invito a que te suscribas nunca reaccionamos a algo así chao aquí encontrarás toda una enorme videoteca con las historias más extrañas de nuestro mundo también te invito a que actives la campanita de notificación para no perderte ninguno de mis próximos videos si deseas apoyar este espacio de una manera especial puedes unirte a la comunidad de miembros o enviar un agradecimiento será de gran ayuda y motivación si tienes algún tema o historia que contar puedes escribirme al correo oficial en pantalla un saludo muy especial a los seguidores del canal gracias recuerda las historias son lecciones de vida que nos sumergen a conocer mejor el mundo en el que vivimos nos vemos pronto nos vemos loquita jalaganzo es curioso porque nosotros hemos visto cosas incluso mucho peores que esta pero sin embargo este video esta forma de haber sido narrado cada uno de los sucesos que vimos ahí fue lo que más me ha perturbado hasta ahora no, me dejó me dejó pensando mucho me dejó pensando mucho no pensé que era así boludo no pensé que era así no, realmente ahora sí conocimos a la habitación oscura eh muy oscuro muy oscuro me encantó me encantó increíble llamadas más estremecedoras al servicio si, chabón no, no, no increíble bueno, vamos a poner un like vamos a leer algún comentario que otro alguna loquita no, uno que no sea tan largo a ver historias que te dejan sensación de vacío gracias por tu trabajo eso sensación de vacío esa es la sensación que estaba sintiendo no la podía identificar boludo que estoy sintiendo no entendía claro te sentís muy vacío ah, chabón reatos cortos pero directos que terrible debe ser vivir una situación así y no poder hacer nada no sé si podría continuar con un trabajo así no creo como siempre genial trabajo L-I-H-O si es un grande grande eh si, yo creo que tampoco podía trabajar con cosas así y no me ha pasado nada porque por ahí hay que yo acostumbro a contar anécdotas no me ha pasado nada así de zarpado realmente nunca viví una situación así o tampoco he vivido una situación en la cual yo vea algo y no pueda hacer nada viste eh que no pueda pero así así de turbio digo porque si me pudo haber pasado situaciones muy tristes en mi vida donde cuando mis mascotas estaban agonizando porque ya estaban viejas y bueno les tocó fallecer y o por alguna enfermedad lo que sea y yo no podía hacer nada y vi como como fallecía en delante mío eso me ha pasado ok pero está bien era algo que dentro de todo el curso natural de las cosas lo hacía posible y que tenía que ser así pero nunca me pasó algo así o sea algo a este nivel estar en mi casa y ver una persona toda cortada hecha mierda que sea un pariente y que no que estamos en medio de la nada y no podemos llamar a la ambulancia y la llamamos a la ambulancia y van a tardar un montón de tiempo o sea nunca hubo una situación tan estresante y tan zarpada así a ese nivel como lo que se ha contado acá que es una cosa una locura la primera historia ya es fuertísima la mina ahí que se está ahogando y escuchar como se está ahogando y la mina se pone a obrar a putear a insultar lo que sea y se ahoga y se muere ahí o sea eso es una locura una locura también todo todas esas cosas todas esas historias fueron terribles wow chabón no me quedé quedé como loquita te digo no me quedé no me quedé todo Gracias por ver el video.